El poder estar aquí, junto con toda la gente que forma la nueva mayoría, pidiéndole a la región y pidiéndole al país que salgamos a la calle a trabajar por Alejandro Guillén. Este sentido unitario tiene por objetivo central, fundamentalmente, demostrar que las distintas fuerzas políticas que hoy día conformamos este conglomerado, estamos con plena generosidad disponibles a poder salir a buscar el respaldo de la ciudadanía, entendiendo que lo que estamos jugando es el futuro y los destinos de Chile, porque creemos en la necesidad imperiosa, en ese imperativo ético y moral que significa poder establecer una sociedad con mayor justicia social, es que es tan relevante entonces que hoy día todos juntos en esta muestra que estamos hoy día dando como candidatos y algunos parlamentarios también ya en ejercicio, para que la ciudadanía entonces comprenda y entienda que hay solamente una voz respecto de quién representa hoy la mirada progresista, una mirada de centro izquierda, una mirada de vanguardia, de cambios sociales, insisto, para poder avanzar hacia la construcción de un Chile con mucho mayor justicia social. Queremos ahondar en gratuidad, queremos mejorar el sistema de salud pública, queremos ser capaces de hacer un cambio en el sistema de pensiones, lo dijo el candidato Guillén, creo que es clave poder romper el monopolio de la AFP, y una serie de medidas que son fundamentales, insisto, para poder ir nivelando la cancha y tener un Chile con más oportunidades.